18 goles se marcaron en la fecha del torneo navideño que se juega en la planada del cerro. Aquí resultados del fin de semana. Klos Urban 1, Combo de Javi 0, Termogalán 1, Palmera Junior, Malvinas 0, Panteras 4, Amigos FC 1, Combo de Javi 2, Gregarios 1, Los Lagos 1, Intergranja 0, Spahen 4, Termogalán 1, Las Américas 1, Los Lagos 0, Parceros FC 1, Reserva FC 0. La tabla de posiciones es la siguiente. Klos Urban líder con 24 puntos, seguido Despahen con 21, Cienega de Lopones tercero con 19, cuarto Termogalán con 18, quinto Intergranjas con 16, sexto Amigos FC con 16, séptimo Panteras con 15, octavo Reservas FC con 15 puntos, goleadores Edu Incierra con 14 goles de Klos Urban. La valla menos vencida en el torneo navideño de minifútbol que se juega en la planada del cerro es para Spahen con 12 goles en contra.